saludos muchachos vamos a echarle un ratillo hoy vamos a hacer un vídeo lo suficientemente completo y claro para que podamos entender claramente cómo afectan y cómo tratar a los hongos de las plantas en las primas y en todas las plantas porque es un tema que afecta bueno eso prácticamente a todas las plantas incluso a los seres vivos eso será para otro día el tema está en que los hongos digamos que se vienen arriba crecen en unas determinadas circunstancias en un determinado clima en un determinado hábitat en un hábitat preferentemente ácido las tierras de cultivo normalmente suelen ser un poquito ácidas al menos y preferentemente por ejemplo ahora aquí en españa en este tiempo en el que estamos eso entre veintitantos grados baja esos 16 veintitantos grados de 16 a 26 grados por ejemplo es la temperatura donde los hongos se van a sentir más a gusto sobre todo es si hay humedad que es digamos ahora de que va a llegar el otoño es un clima pues que aparece normalmente entonces en esta época sobre todo de que muchos digamos cultivos eso tienen el fruto por ejemplo como las primas pues suele afectar sobre sobremanera como digo para este tema lo mejor es prevenir porque muchos amigos por ejemplo el otro día un amigo me dijo que la tenía la planta por una parte blanca por otra se le estaba poniendo negra y es porque bueno tenía hongos o tenía digamos hongo gris hongo hongo blanco botrytis o oidio que son los hongos que más afectan en la parte aérea en la parte de arriba de la planta pues estos hongos que son así blanquecinos se le ocurrió pues para curarlos hacer caso por ahí de alguien que le dijo que con zumo de limón pues pulverizar a la planta que pasa la planta quizá donde le cayó zumo de limón en sí pues quizá en parte quito un poquito de eso de hongo pero lo que empezó a hacer sobre todo porque era un cultivo de interior fue que empezó a podrirse otro hongo ya digo es un tema muy complicado y a la vez es muy fácil de prevenir y quitarte todo tipo de líos vamos a ver unos elementos básicos que podéis encontrar fácilmente y que tiene un nivel de complicación de hacerlo de cero aquí tenéis bicarbonato sódico aquí tenéis cal esta es muerta pero para esta para este tema si la queréis utilizar viva os vale perfectamente y aquí tenéis ceniza el azufre en polvo de que la planta digamos que como mucho está empezando a florecer de que las primas por ejemplo están empezando a florecer si le echáis un poquito de azufre os va a ayudar a muchos niveles además de que previene mucho eso muchos bichos además alimenta a la planta siempre os digo que eso eso en polvo porque el azufre en principio no se puede disolver en agua pero a partir de ese momento de ese principio de floración el azufre no lo recomiendo a ningún nivel porque porque por muy poco que que pueda quedar producto en el fruto y luego lo consumáis el azufre sobre todo si es eso inhalado el azufre es muy tóxico entonces el azufre ya digo como mucho lo podéis añadir incluso a la tierra le podéis echar un poquito de que prepara en vuestro compost porque es eso es un elemento químico al igual que el calcio de la cal o el potasio y la cal más elementos que tiene la ceniza pues son elementos químicos que le vienen bien a todas las plantas entonces vamos a ver que el hongo es un dicho que necesita ácido pues nosotros le vamos a hacer lo que os he contado por ahí en muchos vídeos de eso de remedios naturales recetas caseras cultivos a muchos niveles os digo el tema de el ácido y el alcalino el ácido se combate con el alcalino y viceversa o sea si tenemos un bicho que necesita ácido que vive de ácido pues le proporcionamos un caldo alcalino ya digo estos tres elementos mezclados en agua cogemos una cucharita de estas le ponemos más o menos una cucharita de estas si es de bicarbonato ceniza cal muerta recordad que la cal muerta es hidróxido de cal luego hay también cal viva de la cal viva si acaso le ponemos cal viva que tengamos también nos vale para este tema lo que vamos a hacer es por ejemplo una cacharrita de estas ponerle simplemente una cucharadita de cal de cal viva sin embargo si es de cal muerta le ponemos a una cacharrada estas de cinco litros seis litros le podemos poner una cucharadita prácticamente por litro de ceniza más o menos igual y de bicarbonato más o menos igual y siempre pues añadirle unas un poquito de jabón casero que sea casero y que sea pues eso neutro jabón neutro y esto es más o menos para ayudar también a que este caldo se pegue en la planta entonces vamos a hacer un poquito de raspaduras se los daros cuenta es prácticamente nada un poquito de de raspadura le vamos a poner macapeta lo va a hacer le vamos a poner una dos tres tres y media de cal y una y dos de ceniza si le queréis poner más ceniza que cal también vale ya digo esto así tal cual si lo hacéis con bicarbonato también os vale yo os recomiendo más la ceniza y la cal pero ya digo el bicarbonato también nos vale y esto pues eso removerlo y en un frasco de esto de pulverizar pues pulverizar la planta lo podéis hacer por ejemplo para prevenir ya digo sobre todo de qué un poquito antes incluso de empezar la floración podéis ir cada diez días pegarle un rociado a la planta os va a ayudar no simplemente contra los hongos sino contra muchos otros bichos por decirlo de alguna manera otro elemento que nos puede ayudar aquí tenéis lejía potásica que es bueno jabón potásico líquido por decirlo de alguna manera esto aquí al final del vídeo sabéis que salen unos links de listas de reproducción pues en la serie de cultivos caseros los que queráis saber más sobre la cal ya digo la cal muerta la cal viva pues ahí en la lista de reproducción de cultivos caseros tenéis un vídeo sobre la cal otro sobre la ceniza cómo hacer esta lejía potásica ya digo la lejía potásica pues igual le podríais mezclar también un chorreón citó lo que sea un 1% por ejemplo o quizá incluso menos de lejía potásica o si queréis también al principio de floración ya digo también el purín de ortiga que también lo podéis encontrar en esa lista de reproducción cómo hacerlo y demás pues también nos va a venir bien digamos para tratar a esos hongos ya digo eso en principio sería para el tema de arriba o sea de la planta de la parte de arriba otro tema es por ejemplo el fusario y el sitio dos hongos que actúan en prácticamente horas y que una planta o incluso una plantación de por ejemplo en los invernaderos muchas veces de cualquier tipo de cultivo entra el sitio o el fusario ni en cuestión de horas deja muerto el invernadero completo se transmite por la tierra por la humedad y como va por las raíces atacar la raíz pues ya digo es un hongo que una vez cogido es prácticamente imposible hacer nada por por la planta como remedio pues este mismo para eso no hace falta que le pongáis jabón estos mismos remedios que os estoy diciendo de vez en cuando un riego como un poquito de ceniza un poquito de cal muerta un poquito de bicarbonato os va a valer también muy bien para prevenir esos hongos es un caldo alcalino y los hongos y sobre todo para prevenir los hongos tener un buen drenaje en la tierra o sea que la tierra sea esponjosa y el agua no se estanque no se haga barro y se y se estanque que tenga buen drenaje que pueda salir bien por debajo de las macetas el agua y entre eso y estos caldos pues va a ayudar ya digo tanto en la tierra como arriba entonces es un poco eso muchachos yo creo que está claro el tema los hongos son digamos van con el ácido lo alcalino es un veneno para ellos y los eliminan siempre prevenir mejor que curar que pasa que si ya por ejemplo tenéis por ejemplo las primas en estado de floración muy avanzada y os empieza a atacar esos hongos ya digo puede ser la botritis o el oidio pues lo más conveniente es ponerle esto y ponerle este producto este de la cal y la ceniza es el que más os recomiendo en ese este aunque bueno la lejía potásico y el bicarbonato también nos pueden valer y sobre todo de que le hagáis eso quitarle todas las hojas que puedan estar dañadas un poquito dañada o alguna parte del fruto incluso que ya esté dañada quitar a la porque eso no va a hacer nada más que propagar y ya digo estar unos días un buen riego sobre todo por debajo de las hojas y demás con el pulverizador y sobre todo de que le echéis algún producto de estos pues a la hora de tener que cosechar pues una super ducha o sea un buen riego por encima que la lave bien luego se trata de dejarla secar tranquilamente antes de cosechar y las plantas se os van a quedar eso limpias de todo son productos que no son dañinos ya sabéis en las dosis adecuadas os cuento siempre que no hay sinveneno y ya digo muchachos creo que más o menos el vídeo ha sido un poquito completo los que lo veáis completo valga la redundancia creo que os va a quedar bastante claro cómo prevenir curar y todos los aspectos que se os puedan presentar sobre este tema y como siempre os digo pues eso hemos hecho un ratillo que somos uno y que soy otro tú